Solamente una vez Amé la rica Solamente una vez Y nada más Una vez nada más En mi vuelto Brilló la esperanza La esperanza Que alumbra el camino De mi soledad Una vez nada más Una vez Se entrega el alma Una dulce total Renunciación Y cuando este milagro Realice el prodigio De amarse Hay campana de fiesta Que canta en el corazón Que canta en el corazón Una vez nada más Una vez nada más Una vez Se entregaré La dulce y total Renunciación Y cuando este milagro Realice el prodigio De amarse Hay campana de fiesta Que canta En el corazón 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 De amarse Que canta en el corazón De amarse De amarse De amarse De amarse De amarse De amarse